Gracias al compromiso de la Corporación Granada Siempre Nuestra durante el programa Aflora de la Fundación Bolívar da Vivienda, esta organización fue ganadora del proceso formativo Escuela de Directores, brindado por la Unisabana en Bogotá. Este año nos inscribimos a una convocatoria de la Fundación Bolívar da Vivienda para un proyecto. Pasamos al programa Aflora, que es un programa de fortalecimiento a organizaciones sociales, es decir, a entidades sin ánimo de lucro, donde durante todo este año, nueve meses, estuvimos participando de un proceso de formación supremamente interesante, donde nos enseñaban sobre temas de marco estratégico, sobre contabilidad, sobre administración, sobre temas legales, ¿cierto? Todo esto muy enfocado a entidades sin ánimo de lucro, que me parece que es una ventaja muy grande, porque a veces uno puede participar en ciertas formaciones o capacitaciones, pero que están dirigidas como al público en general. Entonces, de 207 organizaciones que participamos dentro de todo ese proceso de formación, había un premio, si se puede decirlo de alguna manera, para las 30 organizaciones sociales que hubiesen estado más comprometidas durante todo este proceso, y era participar de una escuela de directores en la ciudad de Bogotá. Entonces, afortunadamente, pues, dentro de la corporación, con todo el equipo de trabajo, estuvimos muy juiciosas dentro de todo este proceso de formación, que vuelvo y digo, fue muy valioso y muy importante para nosotros, y efectivamente fuimos ganadores de participar de este proceso. Es una escuela de directores en la ciudad de Bogotá, con la Universidad de la Sabana, específicamente la Universidad de la Sabana tiene a Inalde, que es la escuela de negocios de la Universidad de la Sabana, y trabajan con una metodología muy interesante, que se llama la metodología del caso, ¿cierto?, que es una metodología de Harvard. Tuvimos una inmersión de cuatro días en la Universidad de la Sabana, era trabajar casos y casos de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, lo que nosotros hacíamos cada sesión era analizar un caso de una entidad sin ánimo de lucro, revisar qué pasaba, cómo iba su sostenibilidad, qué alternativas había, siempre había como un problema, y nosotros debíamos analizar cuáles eran las situaciones o las alternativas que había para solucionar ese problema, y llegar como a una decisión final. Entonces, realmente para nosotros, desde la Corporación Granada Siempre Nuestra, fue un aprendizaje muy, muy importante, porque nos enseñó de cómo llevar de una mejor manera la administración o la dirección de la Corporación Granada Siempre Nuestra, ¿cierto?, porque parte del ejercicio es que allá aprendemos, pero la idea es que todo ese conocimiento que allá adquirimos, lo llevemos a nuestras organizaciones sociales. Y realmente muy orgullosa de haber podido participar de Antioquia, estuvimos seis organizaciones sociales, solamente una del Oriente Antioqueño, que fue la Corporación Granada Siempre Nuestra, las otras eran de la ciudad de Medellín. Cabe destacar que estas 30 organizaciones fueron seleccionadas de las 207 que participaron en Aflora, y Granada Siempre Nuestra fue la única ONG del Oriente Antioqueño.